¡Chicos, vengan! ¡Tienen que ver esto! Ellos son Los Megáfonos, una banda musical de niños que busca su primer gran hit. Chilto, Azaí, Isaño y Muña, además de la abuela. Descubre con Los Megáfonos un misterio que se encuentra bajo la tierra. Desde los cultivos del campo, pasando por el huerto, directo a tu mesa. Vive esta aventura de seis capítulos solo con Los Megáfonos. Disponible en YouTube a partir del 14 de abril de 2021.